Solo dime si voy por ti, vamos sí, di que sí Sé muy bien mueres por mí, como yo sufro por ti Ya no puedo negarlo hace tiempo que sueño con besarte Aunque tú tengas novio sé muy bien que mueres por tocarme Tú me miras, te miro, te gusto, me gustas, inevitable Hace tiempo sentimos lo mismo y parece imborrable Solo dime si voy por ti, vamos sí, di que sí Sé muy bien mueres por mí, como yo sufro por ti Solo dime si voy por ti, vamos sí, di que sí Sé muy bien mueres por mí, como yo sufro por ti Luso, Coyote, Camilo, Inés de los Ángeles y el Pirri Los del Compa Ender Molina y Jesús Cocina Nuestro Che Javier Montes y el Capi, Capi, Capitán Manoli Vamos a vivir lo de nosotros, lo prohibido siempre es más sabroso Sabes que conmigo no hay problema, si quieres llamarme que yo corresponda Solo dime si voy por ti, vamos sí, di que sí, sé que te mueres por mí, como yo sufro por ti Solo dime si voy por ti, solo dime si voy por ti, vamos sí, di que sí, sé que te mueres por mí, como yo sufro por ti Ay, que es que es inevitable mi amor, tus besitos ¡ tools ricos, 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 ricos! ¡Pel schon! Aime, Tiagún Chandoval, las penezo Oye, voy por ti, vamos sí, di que sí, sé que te mueres por mí, como yo Ay, el que eres loquito, loquito Juanjo Gutiérrez, salúdame a Juanjo en la bahía Y el que no baja una línea, mi compadre Marcos Petro ¡Hola, buco! Gracias por ver el video